Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente, hoy, bueno, os traigo una batalla clasificatoria en Warhammer 3, una batalla terrestre clasificatoria en Warhammer 3 Ya sabéis que una de las novedades es que ahora se pueden jugar este tipo de batallas en clasificatorias, batallas de toda la vida, las clásicas, las terrestres Y vamos a tener un Zench, esta vez vamos a ir a los mandos de Zench contra Corne, vale, de Scarbrand, yo voy con un pajarraco señor de la transformación del metal en este caso Y bueno, pues aquí ya podéis ver un poco composición de ejército no muy compleja por mi parte, horrores azules, horrores exaltados, aquí los tenemos, horrores rosas exaltados Tenemos también unos pocos engendros del caos y también malditos, como novedad a lo mejor también, pues estaba utilizando para probar en esta batalla Esta unidad, la unidad de renombre de caballeros condenados de Zench, esta unidad de discos voladores que tienen esas bombas, un poco como si fueran girocópteros Tienen esas bombas, lo único es que tienen que estar en cuerpo a cuerpo para recargar la habilidad, lo cual hace que las 5 cargas de estas bombas sean bastante difíciles Yo creo de gastar una sola batalla, al menos un par de batallas que juegan clasificatoria con Zench, a los mandos de Zench me ha costado mucho tener la oportunidad y la claridad Para aprovechar la habilidad al máximo, pero bueno, al final son unidad en rango 9 que puede darte cositas, ¿no? El señor de transformación que viene con transmutación final, destrucción abrasadora, plaga de óxido, la invocación de las furias, el glifo portal Bastante útil, sigue siendo una invocación bastante buena, yo creo, como era antes Es verdad que los cultistas han sido nerfeados en los últimos tiempos, pero creo que sigue manteniendo bastante bien la forma del glorioso señor de transformación Nos enfrentamos a Corne, ¿no? De todas formas en esta batalla, aparte de la batalla en sí, me gustaría repasar algunas cosas Hablando en general de estos cambios del clasificatorio y un poco el panorama general y mis primeras experiencias dentro de esta nueva fase Estamos en un tiempo de cambio, no un cambio radical como el que viene en el siguiente parche, sino un cambio intermedio Y hay varias novedades, la verdad, a nivel de multijugador y varias cosas que comentar Mastines de Corne, guerreros del caos con escudos Tenemos varias unidades por ahí, protegidas, mucho Mastin, de hecho, los Mastines nos han subido de precio Y vamos a tener a Skarbrand, que pelito de CR7 ha llevado ya, hostia, pues no sé si lleva el bueno, ¿no? Lleva el original, parece ser que no se me ha cargado uno de estos raros que haces el primero el pelo azul o el pelo verde Deborador de almas también, por aquí lo tenemos Y bueno, el ejército de Corne, pues sencillo, la verdad, pues Mastines, infantería básica Y dos entidades singulares muy potentes en el combate cuerpo a cuerpo que pueden dar mucha, mucha guerra Vamos con la batalla, vamos ahí ya a la velocidad normal, una vez explicados los ejércitos Comentar un poco mi experiencia, ¿no? También, mientras vamos haciendo maniobras aquí, posicionando las tropas También mi rival haciendo lo propio aquí Un poco lo que quiero explicar, el combo básicamente que vamos a hacer es Plaga de óxido sobre Skarbrand, más daño de los gloriosos horrores rosa Esto es un combo bastante demoledor, tiene mucha munición Hay que decir que también los horrores azules se han bajado un punto a la munición Nuestra gente tiene munición para dar y tomar, tienen 20 de munición Y una fuerza del proyectil que es muy, muy aterradora Así que bueno, tiramos primera destrucción abrasadora por aquí Hemos intentado hacer un poco de escaramuza con magia Tiramos con destrucción abrasadora De hecho, os diré una cosa La destrucción abrasadora es, para mi gusto Creo que incluso más potente y más poderosa de lo que era en Warhammer 2 O sea, le he dado un poquito de refilo en esta unidad y le he hecho bastante, bastante daño Y he visto en otra batalla y tal que he jugado con Zenge Que ha sido una paliza bastante importante Me he hecho muchísimas bajas con la destrucción abrasadora Está bastante fuerte Aquí tiro las bombas, trágica, trágico, trágico, trágico de bombas por mi parte Aquí pues enfrentamos al deurador de almas con señor de transformación Tanqueamos con el pecho, bueno, con el pecho no, con el escudo Más precisamente aquí mi rival me intenta baitear para que baje, ¿no? Con esta unidad Yo intento baitearle para que se quede encerrado un poco con las furias Al final ni él ni yo conseguimos hacer un poco lo que pretendíamos Y deciros que habré jugado pues unas 8 batallas de clasificatoria Desde que hicieron los cambios y desde que introdujeron el sistema nuevo Hay que decir que sorprendentemente aunque es un 50% se supone De ratio de batallas de dominación y batallas terrestres A mí me han tocado que han sido de 9 lobbies 8 de batallas terrestres Lo cual pues para mí genial porque es lo que yo quiero jugar Escarbandiño Gaucho que llega aquí y mete... No, no ha metido patado, una decepción, ¿no? No ha metido patado, no ha metido hachazo Bueno, pues eso, que básicamente me han saltado de los 9 lobbies 8 batalla terrestre Lo cual pues a mí sinceramente me gusta O sea, aquí la carga cinemática entre los malditos de Zench Y los guerreros de Corne Y no sé, no sé si me da que pensar Al que... Si no sé hasta qué punto lo de 50-50 es cierto No lo sé, supongo que habrá gente que le habrá tocado skipear más o menos O un tipo de salas u otros A mí me sorprende porque es raro Tendré que jugar más para comprobarlo Y deciros que eso sí, también otra cosa que me ha pasado Es que de los 9 lobbies Creo que solamente he jugado o me ha tocado siempre Los 3 mismos mapas Que supone que hay 10 en batalla terrestre al menos Pero a mí me han tocado los mismos prácticamente Siempre aquí fijaros, como os decía plaga de óxido Le quitamos 30 armaduras Scarbrand Un personaje que es vulnerable a los proyectiles de por sí Le quitamos esa resistencia con la armadura Y fijaros el destrozo, ¿no? También con la carga de los caballeros de la condenación Que van tanqueando ahora mismo con esos escudos de Zench Y el focus, el snipe Por mi parte sobre Scarbrand es bastante preciso Es bastante certero Y bueno, pues Scarbrand lo va a tener complicado Aquí principalmente porque he utilizado las furias Hemos castigado un poco a los mastines intentando presionarlos El devorador de almas ha perdido salud y tiempo Peleando contra esas furias invocadas Y al hacerlo no está apoyando a Scarbrand Y tapando unidades de proyectil como deberían Tampoco lo están haciendo algunas de las unidades de mastines Aunque algunas están flanqueando ya Algunas de ellas no están colocadas de manera óptima Y eso... Uy, wow, mira Madre mía Le está pasando bastante factura al rival Así que bueno Los mastines ahora sí llegan Los discos voladores aterrizan para bloquear a los mastines Y Scarbrand que fijaros la que está tragando, ¿no? De proyectil A todo esto, pues los engendros del caos también Estran haciendo estragos en la primera línea Los engendros de Zench A raíz de que tener ese escudo Pues la verdad que tradean bastante óptimamente Contra este tipo de unidades Por... Poco como son los engendros en Warhammer 3 Y por... Que realmente Kornes Y no tiene alabardas Pues no puede lidiar mucho con ello Pero si tienes alabardas Te comes más proyectiles Si tienes escudo Pues eres más vulnerable contra malditos Y contra engendros del caos Todo tiene su pro y su contra Evidentemente Y mientras tengamos posición para disparar Con los horrores azules Pues seguimos disparando Aunque pues enseguida llegan los perretes Aquí a... Al apoyo, ¿no? Eh... Decir otra cosa más Eh... Están funcionando de una manera bastante... Peculiar El tema de los proyectiles Es un gran problema Y un grave problema Eh... Por cierto, aquí Transmutación final mejorada Increíblemente potente Contra Scarbrand Eh... Guerreros del caos y dolor de almas Bajando mucha vida Aquí tiramos habilidad de facción De Zench Una lluvia demoledora también De proyectiles El grifo portal Otra vez Eh... Consolidando la retaguardia Intentando protegernos De ese devorador de almas Que ha aterrizado ahora Otra destrucción avanzada Como veis Es una lluvia constante De energía mágica Por mi parte La batalla Y tomamos cierta ventaja Porque Scarbrand No puede hacer lo que más le gusta Hemos condicionado tanto La batalla de Scarbrand Que... Que la gran inversión Las grandes inversiones Del ejército enemigo No va a ser muy rentable Durante la batalla Porque no va a poder Jugar cómodamente De aquí al final Va a tener que estar Presidiendo unidades Escaramuzando un poquillo Por ahí En batallas De poco interés Y mientras tanto Se juega la batalla En este lado En la retaguardia Con el devorador de almas Aquí pegando Al que voy a poder Controlar más fácilmente Debido a que Scarbrand No me va a amenazar A mi señor de la transformación Voy a poder alzar el vuelo A hacer cargas cíclicas Voy a poder Aterrizar con los discos voladores Cada vez que quiera Aquí intentaba tirar las bombas Pero se me queda un modelo aquí Atrapado en tierra Y eso me obliga a bajar Es un poco la situación Esta típica Que suele darse también Y bueno Hay que decir Que está bastante Esqueroso El tema de Katai Katai Le han mejorado La formación defensiva Esa que tenía O la formación Específica Que tenía la facción Y aparte Hay un cambio Sobre el tema De los proyectiles Que hace que ahora tú Con unidades del tipo Arcabuz Por ejemplo En general Con las unidades de proyectil Pero sobre todo Yo creo que es un cambio Que beneficia De una manera Completamente injusta A las unidades De arcabuceros En torno a las líneas De visión y tal Ahora puedes disparar Prácticamente Sin interrupción De las unidades aliadas Es decir Puedes hacer blobs Tremendos Concentraciones De tropas tremendas En una En una pelota enorme Y que las tropas Disparen Sin línea de visión O sin que les afecte El estar tapados Por una unidad Aliada Por ejemplo Si juegas con suelta Juegos de los ogros Por ejemplo Pues vas a poder Disparar Tranquilamente Aunque le pongas Una unidad De ogros delante O por ejemplo Incluso yo lo he probado Con una unidad De ¿Cómo se llaman? Los dientes martirio Por ejemplo Esta caballería Monstruosa gigantesca La pones delante De los sueltafuegos Y los sueltafuegos Disparen igualmente O sea es una cosa tremenda Es una cosa Es una barbaridad Sinceramente Es un desastre Que no tendría que producirse Una vez más Estamos hablando En esos términos Pero es que es verdad Es que hay cosas Que tocan en el multijugador Hay cambios Que se introducen En el multijugador Que son Bueno Esto también es una cosa Que repercute en campaña Y que te puede hacer Pasar lo mejor O peor En determinadas situaciones En campaña Yo entiendo Que puedes abusarlo Tú más Que en la IA Probablemente En campaña También Pero que es un cambio Que es Desesperante Como mínimo O sea es un cambio Que Que no lo sé O sea es Es terrible Y ojalá Lo hotfixen pronto Porque la verdad Que no sé No me parece Un estilo Juego divertido El de los blocks De Katai Me parece Que es un poco Trágico El contexto En el que El multijugador Siempre Por unos motivos O por otros Nunca se da Con la tecla Nunca se Atiende las cosas Como deberían hacerse Ojo ahí Cuidado eh Se da transformación Dándole un barazo Al Al Deblador de almas Con esta transmutación Final obviamente Y con algún disparo Más sobre Scarbrand Conseguimos Pues Integrar Lo que queda Del ejército De De Corne Pues Hacemos con la victoria Tengo alguna batalla Más por ahí Las batallas No han sido De un gran Nivel Por general También poco Porque Creo que también Se ha metido mucha gente Que estaba desconectada De Warhammer 3 A jugar Rank Que también Después de mucho tiempo Y bueno Hay batallas De todo Esta batalla Es medio decente Porque es verdad Que yo En esta batalla El plan que tengo Lo ejecuto Bastante bien Mi rival Pues no ejecuta muy bien El tema de Scarbrand No sabe ver el peligro De comerte una plaga de óxido Y un focus De De una caballería Que te traba Mientras los horrores Exaltados Te destrozan Que al final Estas dos unidades Junto con ese La transformación Pues son Los MVPs De mi ejército También Papel bastante digno De Tanto engendros Como malditos Y bueno Los horrores azules Aguantando ahí Un poquito Tanqueando con el pecho Y es lo que os decía Al final Siempre estamos En una situación Un poco trágica Con respecto al multijugador Porque Es que ese cambio De Yo entiendo que Las unidades de proyectil Están funcionando mal Las unidades de proyectil Con el tema La visión Están funcionando Están volviendo Al problema Ese que hubo En su día Y que ya parecía Superado Y ha vuelto otra vez Tiene una regresión En el tema De la respuesta A unidades Y en el tema De las unidades De proyectil Pero la solución No pasa por Eliminar Cualquier tipo De obstrucción No pasa por Ese tipo De De cosas Y Cuando Las cosas Están funcionando mal Por una Mala situación Por un sentido Tú lo que no puedes hacer Es Intentar arreglarlo Desbordándote Por el otro lado Eso Creo que es Bastante negativo Creo que Al final Es verdad Que está en una situación En la que el juego Tiene tantos Tantas correcciones Y tantos errores Por los que Por los que Meterse y tal Y No sé Intentar arreglar las cosas Un poco a lo bruto Creo que Ese cambio Cualquier persona Que juegue al juego Sabe que no es bueno Para el juego O sea Un cambio En el que tú Te puedes meter Y solapar dos unidades Una infantería De protección O de alabarderos O lo que sea Y solapar una unidad De arcabuceros O una unidad De Proyectil cualquiera Y que esa unidad Vaya disparando Estando mezclada Con la otra Y haciendo una pelota enorme Creo que cualquier persona Sabe que eso no es un buen cambio Creo que es un cambio Que es terrible Creo que es un cambio Que si realmente En el estudio Se pararan un poco A pensar Tú no puedes hacer eso Para sacarlo en el parche 1.3 Bueno Ni en ningún parche En general No es un cambio Que tengas que hacer Directamente Yo creo que si te paras A pensarlo Si has jugado este juego Y sabes un poco Como se siente jugar Un Total War Sabes que eso No lo debes hacer Y por lo tanto No tiene sentido Sacar un parche Con ese cambio Incluido Los parches Tienen la frecuencia Que ellos han determinado Y realmente Creo que la respuesta De la comunidad Ya ha empezado a leer Cosas por foros Y empezó a leer Cosas bastante negativas Con respecto a este cambio Y creo que La gente tiene bastante Rezón en quejarse Pero bueno Al final No sé Pues por un lado También el tema Del 50-50 De Ranked Yo lo he dicho Alguna vez Creo que no es Una situación idílica Ni mucho menos Creo que no es La implementación Correcta De volver a Obtener disponibles En clasificatoria Las batallas Terrestres Pero al menos Ya las tengo ahí Y por lo menos Yo hay una cosa Con la que así me contento Y es que Antes de la llegada De Imperios Inmortales De todas las facciones Y tal Pues ya tengo La posibilidad De que cuando llegue Ese parche Y esa gran actualización Que para mí Es la relevante Para mí Todos estos 1.1 1.2 1.3 No son muy relevantes Pues ya tengo disponible La posibilidad De jugar Batallas Como las que a mí me gustan Y no tener que Estar obligado a jugar En clasificatoria Dominación Voy a tener la alternativa No es una situación idílica Creo que es una situación En la que Ni la gente que le gusta Dominación Ni la gente que le gusta Batallas Terrestres Normales Está Cómoda Con ella Con lo cual Pues Es una situación Bastante Anómala Y luego Pues cambios De siempre Lo típico Creo que hay Balanceo de hechizos Que también parece Que se ha salido Un poco de madre La instrucción abrasadora Hace un daño Hace un daño terrible Hay hechizos Por ahí También En algunas facciones Que también parece Que están ahora mismo Bastante Bastante Duros Bastante Fuertes No se si por El cambio que han hecho También ahora De resistencias A los hechizos Y cosas así O de como afectan En términos de daño A los hechizos Es un Desbarajuste Tremendo lo que hay Sigo insistiendo En que tienen un trabajo Enorme por delante Y que al final Lo que si Me gustaría insistir Es que al final Lo importante es La siguiente actualización La actualización De imperios inmortales Con el DLC Y bueno En este panorama En este contexto Hay luces y sombras Probablemente Una vez más Hay más sombras Que luces Pero bueno Iremos viendo Como evoluciona la cosa Yo pues ocasionalmente Os iré trayendo Alguna batalla De Warhammer 3 Aunque Es decir que Mi opción Personal Ya cada uno Que haga lo que quiera Mi opción personal Va a seguir siendo Jugar Prioritariamente Warhammer 2 Warhammer 2 Es que es Abismalmente Como se siente Diferente En términos positivos Juegas Warhammer 2 Todo funciona fluido La respuesta A las unidades Es muy óptima Todo está Bastante balanceado En comparación Con Warhammer 3 Y No lo sé Mi opción Va a seguir siendo Priorizar Contenido De Warhammer 2 Y seguir jugando Warhammer 2 Hasta al menos La actualización De Imperios Inmortales A partir de ese momento Pues obviamente Habrá muchas cosas Que probar Y muchas cosas Y muchos motivos Para insistir En Warhammer 3 A partir de ahora Pues si hombre Con la 1.3 Y con la posibilidad De jugar un poco De Ranked Pues intentaré Jugar un poquito Si llega un hotfix Para arreglar El tema de los proyectiles Y para que Katai sobre todo No sea tan asqueroso Con el tema De los blobs Que por cierto El tema de los blobs Se soluciona Con un vórtice Un hechizo de vórtice El problema es por ejemplo Corne que no tiene Hechizos de vórtice Ahí por ejemplo Lo pasan bastante mal Pero bueno Es una situación Que no debería producirse Creo que es una situación Que necesita un hotfix Y creo que es un cambio Bastante terrible De introducir por parte de CA Las cosas como son Ya sabéis que si tengo que decir Algo malo Algo negativo De como se ha implementado Algo lo voy a decir No tengo ningún tipo De problema Y me parece que es un cambio Que es asqueroso Y que no debería estar En el juego Y que si se hubieran parado Dos segundos A pensar lo que estaban haciendo Y a jugarlo sobre todo Que las cosas se descubren Muchas veces jugando Creo que ese cambio Y que esa percepción De ese cambio Nunca debería haberse producido Y ellos mismos Hubieran llegado a la conclusión Si se hubieran tomado El tiempo de Pararse a pensar Y hacer las cosas bien En fin gente Pues eso Os voy detrayendo Un poquillo de Warhammer 2 Un poquillo de Warhammer 3 Como siempre Y ponemos la vista del futuro Estamos en tiempos de cambio Y el gran cambio Hoy que estamos con Zench Está aún por llegar Lamentablemente Todavía nos queda esperar Un poco más Así que nada gente Un saludo para todos Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!